y 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 Ingrid, Carolina, Jenny, bienvenidas. Good evening, teacher. Hello. Teacher, yo me había levantado, sorry. No problem, no problem. Good evening. Hi, Olga, good evening. Vamos a ver. Uy, ya me perdí. Manuel, bienvenido. Good evening, teacher. Hello. Catiana, bienvenida también. Good evening, teacher. Hello. Hello. Ana María, bienvenida. Gracias, teacher. Ana Rivas y Brenda Benítez, bienvenidas. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Hello. Vamos a ver. Hello. Fátima, bienvenida. Present, teacher. Bienvenida. Erasmo y Telma, bienvenidos. Hello. Present, teacher. Hello. Claudia Roxana, bienvenida. Good evening, teacher. Y Mónica María Benítez. Buenas noches. Hello. Yes. Buenas. Excellent. Vamos a ver. Me saltea alguien. No. All right. Excellent. Okay. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Tonight? Corto. Corto. Eso sí. Consigo con eso. Necesitamos un par de días más en el fin de semana. Hello. Good evening. Hello, Eric. Bienvenido. How's it going? Everything's great. Thank you. All right. Entonces, bienvenidos, chicos y chicas, a una nueva semana. Ya esta es nuestra última semana de aprendizaje. Okay. A modo de recordatorio, ¿verdad? Recuerde que mañana tenemos que tener finalizada la plataforma. Diría yo que más o menos a medianoche. Okay. Ya que para el día miércoles yo pues traslado notas en la mañana. Entonces, el día miércoles en la mañana ya tiene que estar por lo menos del 80% para arriba. Ya que eso es lo que yo reporto. Y eso pues lo necesitamos lo más pronto posible. ¿Verdad? También creo que ahora era el último día para mandar la documentación. Así que espero que ya todo el mundo la haya enviado. Si no le respondieron de recibido, no se preocupe. O si le vuelven a mandar un mensaje de que no la ha enviado, no se preocupe. También recuerde que solo son mensajes de recordatorio, ¿verdad? Si usted lo mandó la primera vez, pues ahí esperamos que todo esté correcto. Y si hubo algún problema, pues me imagino que lo contactaban, ¿verdad? Pero si no le han escrito nuevamente diciendo que hubo algún problema o algo, pues no habría ningún problema, ¿verdad? Recuerde que con eso se reserva el cupo, pero queda ahí con condición de que ustedes logren el 80% por lo menos de la plataforma y también de la asistencia. Así que es muy importante que estemos pendientes de esas dos cosas. De momento creo que ya la mayoría finalizó el examen. Me alegro mucho. Creo que hay una parte por ahí en el examen que les ha estado dando un poco de dificultades, pero al final lo vamos a hablar, ¿ok? Al final vamos a ver esa parte para despejar cualquier duda que ustedes tengan. Porque en el fin de semana varios me estuvieron preguntando de esa parte en específico. Así que la vamos a repasar por si alguien más tiene esa duda, ¿ok? Así que no se preocupe. Otro ratito vemos esa parte, ¿ok? Así que let's see. ¿Qué más? Ok. Only that. All right. Y aunque mañana terminamos ya definitivamente con todo el contenido de la plataforma, mañana vamos a repasar también el examen por si quedó alguna parte por ahí que no la ha hecho, porque ha tenido problemas, la podemos ver mañana en la clase, ¿ok? Y el día miércoles. Una pregunta. Dígame. Con lo de la documentación, ¿a qué se refiere con lo del párrafo pequeño y qué más? La documentación es donde piden su DUI, que llenan un formulario para la inscripción del próximo módulo. Y hasta, y lo podemos entregar mañana. Solo una pregunta. Pues yo diría que tal vez sí, el problema es que no sé si van a alcanzar los cupos, porque ahí entre más rápido se manden, mejor. Porque de repente, digamos, puede ser que hay dos personas que no lo mandan a tiempo, entonces cuando esas dos personas no lo mandan a tiempo, digamos, sí se les recibe la documentación, pero se les toma en cuenta hasta la siguiente, por lo mismo que el cupo se llena, ¿verdad? Entonces, si de repente a usted no le escriben o no le mandan, digamos, los links nuevos y todo eso, no es que perdió la beca, sino que simplemente probablemente no alcanzaron los cupos y se queda para la siguiente, para la siguiente entrada, ¿verdad? Entonces, creo que sí le pasó un par por acá, que la vez anterior no, no hubieron cupos, se llenaron los cupos, entonces quedaron para, para, hasta para este, hasta para este mes. Entonces, probablemente si lo manda tarde, puede ser, no soy 100% seguro que eso pase, pero es una posibilidad, pero sí creo que todavía se puede mandar, aunque creo que dijeron que hasta ahora, pero si lo puede mandar mañana, mucho conmigo. Ok, gracias. No problem. All right, vamos a ver, el día jueves estamos viendo algunas preguntas de información, ¿verdad? Seguimos ahí haciendo preguntas también de los deportes, así que nos vamos a enfocar en eso. La primera pregunta va a ser, what sport do you play? Esa va a ser la primera pregunta que le voy a hacer. What sport do you play? Y la segunda, ahí va a ser con cualquiera de las otras WH questions que hemos visto. Es decir, que puede ser con where, o puede ser que le pregunte con what time, o puede ser que le pregunte con when, o puede ser que le pregunte con how often, o finalmente puede ser que le haga una pregunta con who. Ok, así que igual, si usted no practica ningún deporte, invente ese uno, ok, que practica, no sé, soccer, y luego trata de identificar ahí la pregunta, la segunda pregunta que le haga. Ok, todo eso con el fin de que practiquemos y ejercitemos nuestra mente de identificar primero la pregunta de información y luego el verbo, ¿verdad? Aunque creo que eso va a ser más fácil porque usted me va a decir el verbo que voy a utilizar. Así que nada más a manera de repaso vamos a hacer acá un par de preguntas, ok. Let's see, empiezo con, vamos a ver, vamos con Ana Rivas. Let's see, Ana. Ana, what sport do you play, Ana? I play soccer. I play soccer, ok. La segunda pregunta va a ser, what time do you play soccer? What time do you play soccer? I play soccer at 5 p.m. 5 p.m., excellent, ok, nice. Entonces, ahí tenemos las dos preguntas, ¿verdad? Excellent. Vamos a ver, vamos ahora con Telma. Hello, Telma. Let's see. What sport do you play, Telma? I play football. You play football, ok. How often do you play football? I sometimes play football. Ok, I sometimes play football, excellent, ok. Excellent. Vamos a ver, voy con Silvia. Thank you, Telma. Silvia, what sport do you play, Silvia? Ok, I play basketball. Basketball, ok. And where do you play basketball? I play basketball in the park. In the park, ok. I play basketball in the park. Excellent. Vamos a ver, voy ahora con, vamos a ver, Jorge. Let's see, Jorge. What sport do you play? I play basketball. You play basketball, ok. Who do you play basketball with? Who, sería, ¿con quién, verdad? Yes. I play basketball with my friend. With my friend. With my friend. Excellent. Good job. Let's see, Erasmo. What sport do you play, Erasmo? I play football. You play football. How often do you play football? I play football with my brother. How often do you play football? Ah, sorry. I play football sometimes. Ok, sometimes, ok. En ese caso está bien porque sometimes puede tomar diferentes lugares, ¿verdad? Pero si hubiéramos dicho, por ejemplo, always, ahí sí tendría que ser obligatoriamente después del I. I always play football, ¿verdad? Pero sometimes tiene esa versatilidad que puede estar en varios lugares, así que ahí no hay problema. Excellent. Let's do. Thank you. Let's see, Olga. Hi, Olga. What sport do you play, Olga? I play tennis. You play tennis. Ok. When do you play tennis? I usually play on Saturday. Play Saturday. On Saturday. On Saturday. Ahí está bien. Ajá. On Saturday. Para los días de semana tenemos que utilizar on, ajá, que sería la frase principal, ajá. De unión, ajá. Así es, excelente. Thank you so much. Vamos a ver. Mónica María. What sport do you play, Mónica? I play tennis. You play tennis, ok. Who do you play tennis with? I play tennis with my, my classmate. With my classmate. Ok, nice. Excellent. Thank you so much. Let's see, Ciro. What sport do you play, Ciro? I play ping pong. You play ping pong. Nice. Yes. Where, where do you play ping pong? I play ping pong in my house. In my house. Excellent. Thank you so much. Vamos a ver. María Angelina. What sport do you play, María? I play baseball. You play baseball. All right. What time do you play baseball? I play baseball at H, A, A, M. Ay, se me olvidó. A, M. A, M. Excellent. Good job. Vamos a ver. Thank you. Vamos con Karen Lisette. Let's see, Karen. What sport do you play, Karen? I play basketball. You play basketball. How often do you play basketball? I hardly ever play basketball. Okay. I hardly ever play basketball. Excellent. Y vamos con Sandra. Hi, Sandra. What sport do you play? I play softball. Softball. Okay. Let's see. Who do you play softball with? I play softball with my friend, Alvita. With your friend, Alvita. Nice. Excellent. Y finalizo con, vamos a ver, Rosa María. Hi, Rosa María. What sport do you play, Rosa María? I go swimming. I go swimming. Okay. How often do you go swimming? I usually go swimming. I usually go swimming. Perfect. Excellent. Quiero ver, no sé si Manuel quería participar y que levantó la mano. No sé si quiere que le pregunte. Yes? Or no? No, teacher. Solo escuchando. Okay, okay, okay. No problem. Alright. Excellent. Entonces, ahí tenemos un pequeño... Ah, vamos a ver, Eric. Vamos a ver, Eric. What sport do you play? Sorry, sorry. Sorry. I mistake. No problem. No problem. Okay. Alright. Entonces, esa era una pequeña práctica, ¿verdad? Creo que es bastante importante siempre identificar qué tipo de preguntas nos hacen. En este caso, pues es fácil porque usted decidía el verbo, pero ese es otro punto también challenging de ese tipo de preguntas, ¿verdad? Identificar el verbo para que podamos responder, pero creo que identificando el tipo de preguntas estamos haciendo un buen trabajo, ¿verdad? Creo que es una de las partes muy importantes de las prácticas que hemos estado haciendo. Así que, excellent. También veo que nos hemos acordado la posición donde va la respuesta, ¿verdad? Eso fue parte de lo que vimos en la clase pasada. Por ejemplo, aquí vimos dónde poníamos la respuesta de what, dónde poníamos la respuesta del where. Todo iba a depender, ¿verdad? Bueno, todo iba a depender del deporte, ¿verdad? Porque hay unos que se pueden jugar, o sea, hay varios que se pueden jugar en el mismo lugar. Hay otros que son diferentes. Entonces, todo está que tengamos claro dónde se juega. Por ejemplo, en ese caso, la hora también cada una, cada persona lo decide. No hay una respuesta correcta. Ahí el único detalle es siempre utilizar el at. Ya que el at lo utilizamos siempre para la hora, ¿verdad? Ya eso lo venimos practicando desde el módulo anterior. Que utilizamos at antes de la hora. Decíamos que when era un poco diferente porque what time se refiere ahora, pero when se refiere a un momento. Así que acá teníamos diferentes maneras en las que podíamos responder a la pregunta de when. Podía ser en algunos momentos como in the morning, in the afternoon, at night. Cuando utilizamos días de la semana, muy importante utilizar on. Ok. Es un punto muy importante que siempre hay que acordarnos cuando utilizamos días de las semanas para la respuesta. Ok. On Sunday, on Monday, on Friday. Ok. On Saturday. Es una palabrita muy... Que tenemos que ver dónde lo ubicamos. El how often decimos que es un poco diferente, ¿verdad? Ya que en ese caso la respuesta va a estar después del sujeto. Ok. I usually, always, never, often, hardly ever. Nada más que el sometimes es un poco travieso y anda ahí en diferentes lugares, ¿verdad? Pero ahí los demás sabemos que va después del sujeto. Y finalmente teníamos la pregunta con who. Ok. Que decíamos que en ese caso la pregunta con who nos está dando el orden que debe de llevar la respuesta. Es por eso que tenemos with al final de la oración, ¿verdad? Para que tengamos with antes de la respuesta. Ok. Y ahí igual cada uno va a poner una respuesta diferente que los amigos, que mi amiga, que mi hermano, que etc. ¿Verdad? Así que ahí teníamos diferentes... Sí, diferentes preguntas que teníamos. Y luego hicimos una pequeña activity, ¿verdad? Con Christy en la que nos poníamos de acuerdo cuál era el deporte que practicaba Christy. Y así cambiábamos las preguntas, ¿verdad? Si de repente alguien dijo go swimming, que ese era el deporte que ella hacía, pues ya cambiábamos el verbo de la pregunta, ¿verdad? Who does she go swimming with? Ok. O el deporte, ¿verdad? Y estuvimos haciendo eso. Y estuvimos ahí viendo las respuestas que nos dieron. Así que creo que hicimos un buen trabajo. Ok. En esa parte. Así que nice. Ok. Nice. Nada más que en este caso era un poco diferente porque el verbo cambiaba, ¿verdad? Porque estábamos utilizando la tercera persona. Así que excellent. Ahora nos vamos a enfocar en otra parte de vocabulary que se trata de las abilities. Ok. Vamos a ver. Acá tenemos abilities. Abilities se refiere a habilidades que quieras o no uno puede ser que ya traiga eso uno desde nacimiento o uno lo aprende. Ok. Es algo que usted por un curso o algo que usted paga para poder aprender cualquiera de esas habilidades. Ok. Por cierto, las habilidades en inglés se escriben con H, pero en este caso en inglés se escriben sin H. Ok. Ok. Acá a la izquierda tengo algunas de las habilidades. Ya vamos a tratar de poner un par más. Ok. Pero acá tengo algunas que son muy comunes. Ok. Y por acá tengo cuatro categorías y vamos a tratar de poner las actividades en cualquiera de estas cuatro categorías. Ok. Primero vamos a ver qué significa. Vamos a ver la pronunciation. Ok. Y este luego los ubicamos por acá. Alright. Empiezo. Abilities. Bake a cake. Bake a cake. Que sería hornear un pastel. Ok. ¿Qué otras cosas podríamos hornear? Bake. Bake a chicken. Bake a chicken. Ok. También este. Pavo. Galletas. Galletas. Bake a pizza. Bake a pizza. Ajá. Pan. Me dijeron por ahí el pan. Bake. Bake bread. Bread. Ok. Entonces lo importante acá es que el verbo principal es hornear. ¿Verdad? Bake. Ajá. Por eso lo puse subrayado ahí a cake. Porque ese lo podemos sustituir por otro objeto. ¿Verdad? Hay unos que sí son intercambiables entre otros complementos. No es necesariamente que sea solo esto. Ok. Vamos con otro. Design a web page. Que sería diseñar una página web. Ok. Design a web page. Acá hay que tener un poco de cuidado que no pongamos sing. Ok. Porque acá la G va desde la N y cuando hablamos de cantar, la N va después y después va la G. Ok. Así que un pequeño detallito ya a la hora de escribir ese web. Ok. Design a web page. Ok. Que sería diseñar una página web. Do gymnastics. Do gymnastics. Ok. Do gymnastics. Que sería hacer gimnasia. Ok. Pero no solamente ir a gimnasio, sino que hay gente que se dobla, que brinca y que ahí hacen bastante pirueta. ¿Verdad? A la hora de. Ok. A la hora de hacer un performance. Ok. De hacer una presentación. Entonces ahí entraría el contorsionista en esa categoría. Podría ser. Solo que. Quiero ver. Creo que ahí nada más el complemento sería diferente. No sería como gymnastics. Aunque yo también he visto a los que hacen gimnasia que de repente son bien flexibles. ¿Verdad? Pero no soy seguro si. Sí, pero es. Pero es diferente. El contorsionista es más, más este como. Como, como. No es como un gimnasta realmente, sino que es como un show. Es como para. Como un acto. Como un acto. Ajá. Tenimiento. Ajá. Pero el otro es. Es una disciplina. Así es. Es una disciplina. Excelente. Gracias ahí por hacernos ver la diferencia. Nice. Ok. Excellent. Así que tenemos do gymnastics. Vamos con el siguiente. Fix a car. Fix significa reparar. Ok. Perdón. Y acá también podemos incluirle diferentes complementos. De hecho, acá hay uno, uno tras de otro. Tenemos fix a car. Que sería reparar un auto. O fix a motorcycle. Ok. Ahí también podemos reparar ese otro objeto. Motorcycle. Dijo el teacher. Sería una motocicleta. Ajá. A motorcycle. Teacher, aquí hay un lugar que se llama fix and fix y reparan ropa. Ah, exacto. Fix and fit. Ajá. Ajá. Eso podría ser como, como, eh, remendar. También ese fix se puede utilizar así. Ajá. Ajá. Alguien que le arregle la ropa es como que le remienda la ropa. Ajá. 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 Así es. Teacher, y cuando le remientan el corazón, ¿cómo decimos? También se puede utilizar, de hecho. Ajá. Ajá. Es que es un psicólogo. Es nada más el sentido. Es un psicólogo. Es el sentido figurado. Porque en realidad no se puede, ¿verdad? No, ese no se puede remendar. Se queda así roto. ¿Con qué seguridad lo dice? Ajá. 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 Ok. Está resignado, eh. Sí, sí. Hay un trauma por ahí. All right. Vamos a ver. Otro elemento que también podemos poner acá es una computer. ¿Ok? Como cuando una computadora no funciona, ¿verdad? Fix a computer, fix a cell phone, ajá, o cualquier otro electrodoméstico que necesite reparación. Ahí lo podemos incluir con fix, ¿ok? Fix. Ajá. Ahí le podemos poner cualquier otro, cualquier otro electrodoméstico que ya sabemos cómo decir, ¿verdad? Vamos con el otro. Paint pictures. En español suele ver algo redundante. ¿Ok? Paint pictures. Sería pintar pinturas. ¿Ok? Yo también le podría ser como pintar retratos o pintar cuadros. Cuadros. Excelente. Ajá. Cuadros. ¿Ok? Pero también puede ser pintar pinturas. ¿Ok? Paint pictures. ¿Ok? Nada más que esas pinturas me refiero al cuadro, ¿verdad? A la composición. Tal vez sería pinturas artísticas. Sí. Ajá. Ajá. Lo que pasa es que en inglés sí se escucha bien. En español creo que es un poco de... Ajá. Lo que en inglés se entiende que es paint pictures. O sea, es un artista. Ajá. Un artista. Ajá. Next one. Play chess. ¿Ok? Play chess. En este caso, no es queso, sino que chess significa ajedrez. ¿Ok? Play chess. Play chess. No sé si alguna vez jugaron... ¿Cómo se dice jaque mate en inglés, teacher? Checkmate. Checkmate. Así se dice. No sé si alguien ha jugado damas. Así le llaman al juego. No sé si alguien ha jugado damas. Que es muy similar al... Ajá. Damas chinas. Así es. Damas chinas. Solo pregúntele a Olga y a mí que somos de esa generación. No, yo también lo jugué. Yo también lo jugué. Ah, vaya, vaya. Las damas chinas son similares al ajedrez. Nada más que hay menos piezas. Son similares. Chess es el ajedrez. Y checkers son las damas chinas. Checkers. Y chess es el ajedrez. Ahora, no hay que confundirnos con queso. ¿Ok? Porque queso es cheese. Pero en este caso ajedrez se lee tal como se escribe. Chess. Con E. ¿Ok? El queso lleva una E al final. Ahí ya cambia. ¿Ok? Y ahí es queso. ¿Ok? Así que hay que tener cuidado de no poner el E al final. Sino que es nada más chess. ¿Ok? Ahora, cuando. Ajá. Así es. Para no confundirlo con queso. Ajá. En este caso, como hablamos de un juego de mesa. Aquí podemos incluir cualquier otro juego. ¿Verdad? Podemos incluir o incluso. Ajá. Podemos incluir, por ejemplo, Play Monopoly. Play Uno. Play Jenga. ¿Ok? Podemos incluir cualquier, este. Cualquier juego de mesa. ¿Ok? Cualquier juego que nosotros queramos. ¿Ok? Ahí es donde tenemos Play Video Games. ¿Ok? Play Candy Crush. No sé. Cualquier videojuego que se pueda tener ahí en el teléfono. ¿Verdad? Sí, Chery. En este caso, si queremos jugar cartas, solo sería Play Poker. Play Poker. ¿Cómo se forma? Así es. Ok. Play Poker. Dance, teacher. Ahora, Play también lo podemos utilizar para instrumentos. ¿Ok? En este caso tenemos Play The Violin. ¿Ok? Sin embargo, ese violin lo podemos cambiar por otro instrumento. Por ejemplo, Play The Violin. Play The Piano. Play The Trumpet. Play The Guitar. Play The Guitar. Así es. ¿Ok? Podemos incluir otros instrumentos por ahí. Que también son habilidades, ¿verdad? También son habilidades. All right. The next one. Ride a horse. ¿Ok? Ride a horse. Que sería montar un caballo. Sin embargo, hay más cosas que se pueden montar. Por ejemplo, ride a bicycle. ¿Ok? Hay personas que no pueden andar en bicicleta. ¿Ok? Probablemente de pequeños nunca aprendieron. ¿Verdad? Entonces, una habilidad que no tienen. ¿Ok? Igual, creo que con caballo es igual. Pues, o sea, no voy a subir un caballo solo porque sí. ¿Verdad? ¿Ok? Hay manera de hacer. ¿Ok? Si no, pues, por ese caballo igual. ¿Ok? ¿Y patineta sería play? Play. Ah. ¿Sería skate? Play skate. ¿O? No. Ahí solo sería el verbo skate. Ajá. Solo skate. Sin play. Skate. Ajá. Ajá. Skate. Ajá. Que eso sería el verbo en ese caso. All right. Lo siguiente. Tenemos sing. English songs. ¿Ok? Sing English songs. Que sería cantar canciones en inglés. Sing English songs. Y ahí le podemos cambiar el idioma. ¿Verdad? Incluso el género. En vez de English podemos poner sing pop songs. Sing romantic songs. Sing. ¿Y songs? ¿Qué dijo que significaba? Canciones. Ajá. Canciones. Ajá. Ajá. El idioma también a teacher. En vez de inglés puede ser francés. Así es. Sing Spanish songs. Sing French songs. ¿Ok? Ajá. Ese, ese espacio pues lo podemos estudiar por varias cosas. Ajá. Ajá. Hasta por el género. Así como dije anteriormente. Si usted es bueno para rapear, pues sing rap songs. ¿Ok? Ahí también lo podemos poner ahí. All right. Surf. Que sería surfear. Que sería surfear. 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 Y finalmente. Tell good jokes. Tell good jokes. Que sería contar buenos chistes. Ok. Contar buenos chistes. Tell good jokes. All right. Jones. ¿Cómo? ¿Puede pronunciar nuevamente a teacher? Jokes. 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 All right. Lo voy a leer una vez más para que veamos la pronunciation. Y luego le pido ayuda a un par de ustedes para que me ayuden a clasificar esas habilidades. ¿Ok? Empiezo. Bake a cake. Bake a cake. Design a web page. Design a web page. Do gymnastics. Do gymnastics. Fix a car. Fix a motorcycle. Paint pictures. Paint pictures. Play chess. Vamos a otra vez porque se lo pusimos como algo extra. Play chess. No cheese. Ok. Cheese es queso. Play chess. Así como está ahí. Play the violin. Play the violin. Ride a horse. Ride a horse. Sing English songs. Sing English songs. Surf. 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 Tell good jokes. Tell good jokes. Ok. Entonces ahí los tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si se fija acá en rojito tengo cuatro categorías. Vamos a tratar de ir clasificando una por una. Ok. Así que cuando diga su nombre usted va a elegir una de estas habilidades. Y usted me dice en qué categorías. Y usted me dice en qué categoría la ponemos. Las categorías son musical en artistic. Ok. Musicales y artísticas. Musical en artistic. Tenemos acá athletic. Que serían habilidades atléticas. Athletic. Tenemos technical. Technical or mechanical. Que serían habilidades técnicas o mecánicas. Technical or mechanical. Y finalmente tenemos otros. Ok. Actividades que no caben en ninguna de estas categorías. Pero no quiere decir que no. Que no sean habilidades. Sino que son nada más. Otro tipo de habilidades. Ok. Así que vamos a ver. Le voy a preguntar a alguien por acá. Le voy a pedir a. Ingrid. Vamos a ver Ingrid. Puede elegir una de las habilidades. Y me dice dónde la pongo. Design a web page. En technical or mechanical. Ok. Design a web page. Ok. Necesitamos cierto conocimiento técnico. ¿Verdad? Porque no es tan fácil como parece. Alright. Excellent. Thank you so much Ingrid. Vamos ahora con Fátima Guadalupe. Vamos a ver Fátima. Elija una y me dice dónde la ponemos. The gymnastics and musical artist. Musical and artistic. Sí. Ok. Alright. ¿Será que la ponemos en otro lugar aparte de este? Athletic. 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 Creo que hasta cierto punto tiene que ser ambas. ¿Verdad? Porque en esta disciplina también ponen canciones y tiene que ser como al ritmo de la canción. Y pues son movimientos coordinados. Así que yo siento que va en parte de ambos. Va en punto. Así es. Excellent. Thank you. Vamos a ver. María Angelina. ¿Me ayuda con otro, please? ¿Me ayuda con otro, por favor? Paint pictures. Paint pictures. Paint pictures. Musical and artistic. Paint pictures. Thank you. Paint pictures. Vamos a ver. Axa Martínez. Tell me another one, please. ¿Tiene para dormir? Surf 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 Athletic Athletic, ok, perfect Surf, thank you Vamos a ver Eric Cardoza Let me see Play the violin With musical And artistic Alright Just give me a second Voy a quitar un poquito Porque se me desconectó Ahí está, ok Ya está de regreso Alright, ahorita voy, voy, voy Me decía, disculpe Eric Play the violin And music Musical and artistic Ok, play the violin Musical and artistic Excellent Thank you Vamos a ver Vamos con Jenny Yvette Tell me, Jenny Sing English songs Musical and artistic Musical and artistic Ok Alright Podría ser, perdón Que igual Yo canto en la ducha Pero no es que sea profesional Pero, yeah Ok Requiere some talent Ok Requiere algo de talento Por ahí Ok Bueno, en ese caso Pues el idioma, ¿verdad? Pero sí Ok Lo podríamos dejar ahí Requiere del jabón Así es También Ok Let's see Jandal Tell me another one Jandal Fix a car Fix a car Uh-huh Technical Or mechanical Ok Excellent Fix a car Thank you Vamos a ver Eric Javier Tell me another one Please Is Is Tell me Joke Is Others Other Ok Tell me Joke I don't know En ese caso Yo diría que eso está bien acá Pero también al mismo tiempo Podría ser artístico Porque por ejemplo Hay comediantes Que pues toda la vida Han hecho eso Y si son chistosos Hay otros que Quieren ser comediantes Y no lo son Pero entonces yo creo que En realidad es algo artístico Pero también es Como parte de otra cosa Ok Sin embargo lo vamos a dejar ahí No problem Ok No problem Teacher Y la categoría de los mimos En qué categoría Digamos Yo diría que Esos son artísticos Ajá Pero ¿Cómo se pone En inglés Mimo? Do mimics Do mimics Vamos a ver Mónica María Benítez Tell me another one Please Ride a horse Ride a horse Ok Nice Thank you Thank you Claudia y Roxana Tell me another one Please Bake a cake Technical Or mechanics Bake a cake Ok Yeah Ok Hay ciertos pasteles Porque son más complicados Que otros ¿Verdad? Ahí depende de la técnica Que tenga cada Cada pastelero Podría ser ahí Technical Alright Y tenemos finalmente Play chess Vamos a ver Vamos a preguntar Rosa María Vamos a ver Rosa María Play chess ¿Dónde la ponemos? In other Other Ok Yes Yes Alright Excellent Ahora everybody Todos pensemos Por lo menos Dos Habilidades Extra Que no tenemos Acá Que podemos Incluir En cada Categoría Ahora Yo sé Yo sé que Algunas Por ejemplo Fix Tenemos varios Complementos ¿Verdad? Así que tratemos De buscar Que no sean De los que ya sabemos Que tienen otro Complemento Ok Tratemos de buscar Otras habilidades Porque por ejemplo Play the guitar Ajá Si usted me dice Play the guitar Yo sé que ya Ya lo podemos Poner como Con los Con los Instrumentos ¿Verdad? Entonces así que Tendríamos que ver Unos que sean Extra En eso me decía El cometóloga Yes Tejer O ¿Cómo se llama? Crochet No sé Cómo se dice Tejer O crochet Tejer creo que es así Ajá Su Y se dice Su Así Su Hacer Estilista Bueno Estilista sería Se puede decir Do hair Ups Ah pero Modista El barber ¿Verdad? El que El de la barba Pero en ese caso La habilidad sería Como hacer el cabello O manejar el cabello ¿De dónde veía eso? Ajá No Como estamos hablando De la habilidad Sería do hair Como manejar el cabello O trabajar Con el cabello Esa sería La habilidad Do hair No sería estilista Perdón No sería estilista El problema es que estilista Es la profesión Acá estamos hablando De la habilidad Ajá 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 Personas que tienen la habilidad De la oratoria Eh Esa es una habilidad Sí Sí Podría ser Speak in front of people Hablar frente a las personas Ajá La escultura La escultura Los escultores Profesor Ajá Vamos a ponerle En artísticas Ajá Ajá No 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 Pero de las esculturas Estoy ahorita Ah Perdón Será de Sí Un monumento Lo esculpen No Un escultor Ah Pues Sí Sí Ajá Ajá El problema es que Make Es como si algo Lo crearan desde cero Entonces O sea Ellos Ellos no crean en la roca Sino que la modelan Eso es lo que voy Entonces creo que es Do sculptures Ajá Se pone con do No es como una pupusa Digamos que una pupusa Usted tiene la masa Y empieza a poner Todos los elementos Y ya se la pupusa ¿Verdad? En ese caso Se dice make Pero en ese caso Que ya tiene la materia Entonces solo lo Como que lo trabaja Entonces en ese caso Creo que es do Do sculptures Y un artesano Entraría en la categoría De De Profesión u oficio Artesano Sí Ajá Ahí sería profesión u oficio Ajá La que me decía Olga De las artes escénicas Eh Perform Eh Quiero ver Bueno Yo le pondría Yo le pondría Play a character Que sería como Como Interpretar un 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 personaje Algo así Es play Play a character Ajá Es como un actor ¿Verdad? Lo que es un actor Ajá Ajá Play a character Ajá No es que esté jugando Con un personaje Sino que es como que Lo Lo toma ¿Verdad? Como que lo Lo interpreta Ajá Play a character Eso sería como Hacer dramatizaciones Play a character Escalar Ah Excelente En ese caso Ya estamos entrando Con los deportes Entonces sería Go hiking Ajá Esa sería la habilidad Ajá Ahora con go Sabemos que hay Diferentes complementos ¿Verdad? Por ejemplo Go swimming Go Eh Go Ice skating Ok Igual pasa con play ¿Verdad? Que tenemos los diferentes Deportes Por ejemplo Eh Play soccer Play softball Ok Entonces ahí podemos Incluirle Eh Cualquier deporte ¿Verdad? Para Para poderlo complementar Solo por Porque quede uno acá Vamos a poner Play Basketball Ok Pero se acuerda que eso Que está subrayado Significa que lo podemos Sustituir por otro Que corresponda ¿Verdad? A ese ver Vamos a ver Alicia Ease two people ¿Qué sería eso? Eh Enseñar a las personas Ah Teach To people Ajá Yes Ajá Y también la de Dancing Ah De bailar Ajá En ese caso Solo vamos a poner Dance Ajá Dance Que sería bailar Ajá Dance Y ahí le ponemos Cualquier ritmo ¿Verdad? Que hay diferentes ritmos Ajá Eh Katiana Teacher Las personas Que pueden dibujar Ah Ok También vamos a ponerla En artistic Draw Eso sería dibujar Ok Draw Draw Ok Draw All right Para no extendernos mucho Nos vamos a quedar Con esos ¿Drawn o Drown? Drown Es un verbo Que está conjugado En Pasado participio Eso es un tema Eso es un tema Que lo van a ver Más adelante Y como Intermedio Entonces Los que hacen Los grafitis Pero no los de pandilla ¿Verdad? Sino los otros Que hacen Pintura Pintura Callejera Arte ¿Cómo sería eso? Arte En este caso Sería Do Grafitis También con Do Grafitis Ok O también Paint Paint Grafitis En este caso Para dibujar Solo sería Draw Ok Draw All right Entonces vamos a Enfocarnos un poquito En En las nuevas Que pusimos ¿Verdad? Para que quede claro El significado Y la pronunciación Teníamos Do Mimics Que era Hacer mímica ¿Verdad? Do Mimics Do Sculptures Hacer esculturas Do Sculptures Play a character Por ejemplo Un actor Play a character Que sería Interpretar un personaje Dance Draw Que era dibujar Luego acá A go Y a play Le pusimos un deporte Que es lo que vimos La semana anterior Y en otros Pusimos Su Que sería Coser O tejer Ok Su Do hair Que sería Trabajar con el cabello Eso puede ser Con un estilista Con un barbero Con cualquiera Con chicos O con chicas No importa Do hair Si usted puede trabajar Con el cabello Puede decir Esa que es una habilidad So Speak in front of people Hablar frente a las personas Y finalmente Teach To people Sería enseñarle Sería enseñarle A las personas Ok Ahora Lo que quiero que haga Es que de esta lista Que tenemos Ok Quiero que elija Tres habilidades Que usted tiene Y tres Que tiene uno O varios Familiares Ok Entonces Por lo menos Dance Es bailarín Dance Sería bailar Ajá Esa sería la habilidad Ajá Bailar Por ejemplo En mis abilities Le voy a poner Dance Le voy a poner Design a web page Y le voy a poner Teach to people Ok Esas serían mis habilidades Así que quiero Que identifique De la lista Sus tres habilidades Y ya le voy a decir Que vamos a hacer Con ellas Ok Ahorita nada más Quiero que las identifique Luego de identificar Hola A eso no le agregaríamos El Ay Ahí Todavía no Ahorita solo quiero Que las identifique Y ya les voy a mostrar Cómo ponerla en una oración Luego de haber elegido Las suyas Quiero que seleccionen Otras tres Pero que sean De un familiar Por ejemplo Yo voy a hablar De mi sister Y le voy a poner Este Luego le voy a poner De mi papá Y voy a poner Este Puede ser el mismo Familiar O pueden ser Familiar Diferentes No hay problema Y Luego voy a poner Este con mi mamá Ok Así que solo quiero Que elijan Los tres suyos Y tres de un familiar O tres familiares Diferentes Ok Y ya vamos a ver Cómo hacemos Las oraciones Yes Una pregunta Todos los Los ejemplos Que usted está mostrando En el drive Los tiene usted De un drive Compartidos Para que los podamos Estudiar después Eh Sí De hecho Se los puedo compartir Les puedo compartir Estos documentos Sin ningún problema Sí Digamos Más que todo Desde la primera clase Hasta la que tiene Todo el drive Lo tiene compartido Bueno Para seguirlo estudiando Claro está Fíjense que En la presentación Sí creo que se las mandé Pero Los documentos de drive Sí los tengo en el drive Ahí sí se los puedo compartir Les puedo compartir el link Ah ok La presentación Es la única Que les mandé aparte Porque no la tengo en drive Ah ok Pues Si serías tan amable Si serías Para poderlo ver Descargarlo Y poderlo estar estudiando También Claro está No problem No problem Thank you teacher Teacher Dígame Where is Bake a cake Bake a cake Sería hornear un pastel Ok Con eso mismo Tenía una pregunta Teacher Pero Pero Make también es hacer No en ese caso Bake es hornear Ajá Ajá Bake es hornear Ok teacher Alright Entonces Ya que ha identificado Los tres suyos Y los tres tiene un familiar Vamos a ver ahora Cómo hacemos Las oraciones Primero Antes de seguir Con las oraciones Quiero que se fije Que cada una De esas actividades Empieza con un verbo ¿Verdad? Es muy importante Identificar eso Todas llevan un verbo Más dicho Estas habilidades Una llevan do Otra llevan play Otras que La misma habilidad Es únicamente El verbo ¿Verdad? Como surf Que sería surfear Que sería el verbo Dance Ok Eh Tenemos otros verbos Como speak O teach ¿Verdad? Normalmente Estas frases También las podemos utilizar En una oración normal Por ejemplo Algunas actividades Que yo hago Podría ser Por ejemplo I dance I teach to people Ok Yo puedo utilizar Esos también Como actividades Que yo realizo Sin embargo Esa estructura Que les voy a mostrar Ahorita Se refiere A las habilidades Que nosotros Podemos decir Que podemos hacer Ok Entonces A esta oración A la que normalmente Uno dice I dance I do gymnastics O I play soccer Le vamos a agregar Una cosa más Para hacer referencia Que nosotros Tenemos esa habilidad Es decir Que nosotros Podemos hacer eso ¿Y cuál sería? Vamos a agregar El ken Ok Esa es la palabra Que nos va a ayudar A que nosotros Podamos decir Yo puedo Hacer esto Ok No es simplemente Que yo lo hago Sino que yo puedo Ok Yo tengo esa habilidad Si he estudiado O tengo ese talento Ok Para poder hacer eso Entonces Vamos a ver La manera afirmativa Y la manera negativa Ahora Por cuestiones de tiempo Solo vamos a ver La afirmativa Ok Que sería ken De hecho La afirmativa Y la negativa Se parecen bastante A la pronunciación Pero mañana Vamos a enfocar En la negativa Ahorita quiero Que solo manejemos La afirmativa Ok Ken Así se dice Con e Ok Ken Ahora ¿Cómo hacemos la oración? Pues así de fácil Únicamente pongo el sujeto Luego pongo este Ken Que significa puedo O sea Es decir Yo puedo Y luego la actividad O la habilidad Que usted tiene Ok De hecho Lo voy a poner acá Entre paréntesis Ability Ok Actividad O habilidad Que usted tiene Por ejemplo Si usted puede jugar fútbol Es decir Que bueno Verdad Y anota goles Usted puede decir I can play soccer Ok De lo contrario Si usted Tiene dos pies izquierdos Igual que yo Pues no es una habilidad Que tengamos ¿Verdad? Así que No la podemos poner Como es algo Que nosotros podemos hacer Ok Ahora De las tres Que eligió usted Quiero que escriba La oración Utilizando I can Y luego ponemos El verbo Ok I can Y se la voy a preguntar Ahorita Y yo solo voy a escribir Una de las que me diga Ok Quiero que me diga Las tres Pero Solo voy a escribir Una Ok Para que vayamos Viendo aquí Ejemplos De cómo se hace Esta estructura Alright Vamos a ver Sandra I can dance Cumbia Ok Nice I'm ready I can sing A spanish Song Ok Only that I can I can play softball Ok I can play softball Excellent Ok I can play softball Acordémonos que es con E ¿Verdad? Can Can Alright Quiero que alguien más me está diciendo Si era Mi teacher Ok Ok Dígame I can make a cake A cake ¿Cuál es el que utilizamos para cake? Ajá Cake ¿Cuál es el verbo? Cake Mmm Bake Ajá Bake Que sería hornear ¿Verdad? Ajá I can bake a cake Ajá I can I'm sorry I can bake a cake Ajá Ajá Number two I can play basketball Ajá Number three And three I can Learn I can understand English Ajá I can understand English Ajá Excellent Ok I can understand English Nice Vamos a ver Ana María Thank you Thank you Ajá Bueno I can play the guitar Guitar Ajá 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 i can go swimming i can go swimming excellent okay thank you so much y finalizo con yandar i can dance i can bake a cake and i can drown i can draw i can draw okay puedo dibujar ok excellent ok no con palitos y circulito igual que yo me imagino que son bonitos i can draw excellent ok i can draw vamos a ver mónica maría yo tengo una duda nada más cuando nos referimos a género de de canciones como cumbia bachata no se le cambiaría siempre así como se dice cumbia bachata y así es eso se quedan así en español porque son originales o sea así es el nombre original no problem no problem alright entonces así es como tenemos las oraciones con cuando son con uno verdad que usted dice que usted tiene esa habilidad ahora qué pasa cuando metemos una tercera persona normalmente en las oraciones de simple present ok sabemos que alegramos la s verdad por ejemplo si usted dice que su papá juega voleibol usted tendría que decir my father plays voleibol verdad eso es como normalmente hemos venido practicando esa estructura del simple present por ejemplo si mi mamá cocina my mother cooks verdad le ponemos la s ahora qué pasa con esa estructura esa estructura de por sí nos ayuda a que tengamos dos verbos juntos ok porque quien significa puedo y luego tengo otro verbo pero es de la habilidad que yo tengo verdad ahora quien nos ayuda como dije que tengamos dos verbos juntos y también nos ayuda a que no cambiemos ningún verbo ok perdón pensemos en quien como si fuese un auxiliar es como que si fuese duerdas nada más que en este caso dudas normalmente no tienen un significado pero en este caso quien si tiene un significado que sería poder verdad una habilidad que usted tiene ahora qué va a pasar con y y en it lo que va a pasar que con ellos cualquiera diría teacher entonces le tengo que agregar ese verdad no acá no vamos a agregar ese ni el verbo ni a quien ok porque si usted le agrega ese lo está haciendo de manera incorrecta ok aquí tengo dos ejemplos aquí lo he hecho de manera incorrecta le puse ese al verbo y le puse ese a quien ok entonces en cualquiera de esas dos maneras está incorrecto entonces como tengo que escribir la oración pues así de sencillo no le ponga ese ok ponga quien y no le ponga ese por ejemplo chiquen cook ok y así de simple ya hizo la oración diciendo que esa persona que es mujer puede cocinar ok no es necesario que llegamos la es no es necesario que le agregamos la es así que ahora de las tres de las tres actividades que usted describió pensemos en ese familiar y agreguémosle ahí la habilidad que tiene esa familia ok recuerde no ponemos la esa verdad en ese caso no lo ponemos sino que únicamente se pone cuando hablamos del pre del presente simple verdad que ya lo estudiamos anteriormente pero en este caso el ken es como un auxiliar que nos ayuda que no cambiamos nada así que saber los ejemplos que tenemos lo vamos a preguntar a holga vamos a ver holga díganme sus ejemplos please i can speak in front of people i can speak a car y i can play basketball excellent ok nice no estamos cambiando ningún verbo y estamos hablando de las y si yo pongo en vez de poner el y pongo el nombre de la persona siempre iría en tercera persona pero pero es válido ahorita o sólo debo de ponerlos los pronombres también se puede poner la persona o también puedo poner familia por ejemplo my father my brother en el fix a car por ejemplo my house man fix it can fix a car también se puede no probar vamos a ver Karen díganme sus ejemplos pues díganme sus ejemplos y a web page my son can draw my son can draw my son can sing english songs my son can sing english songs my husband can fix a cell phone he can play a guitar and piano he can speak front to people he can speak in front of people excellent nice job perfect entonces ahí tenemos ahí tenemos los ejemplos por acá Silvia nos comparte my sister can dance my sister can bake a cake perfect ok así que para qué vamos es bastante fácil la estructura como tal no es complicada lo único complicado desde mi punto de vista creo que es hacer la diferencia entre el afirmativo y negativo creo que es lo que más cuesta porque si no lo pronunciamos bien por ejemplo si yo digo mira yo no puedo bailar verdad pero si no lo digo bien le dije a la otra persona que puedo bailar verdad entonces me van a sacar a bailar yo no puedo entonces es necesario hacer la diferencia entre la afirmativa y la negativa y en eso nos vamos a enfocar mañana ok para que la pronunciación esté bien ahora como les dije al inicio nada más les voy a robar un par de minutitos acá tenemos esta parte de listening creo que algunos tenían un poco de problemas para hacer lo voy a explicar rapidito si se fija acá tenemos cuatro imágenes tenemos la número uno la número dos la tres y la cuatro en el audio se van a describir estas cuatro esas cuatro imágenes sin embargo no sabemos cuál es la primera que están describiendo no sabemos cuál es la segunda ni la tercera ni la cuarta acá tenemos unos números pero ese es nada más el número de la imagen usted tiene que escribir en este espacio en qué conversación se menciona esa casa ok aquí dice escuchemos a las cuatro personas describiendo sus hogares y tiene que escribir los números del uno al cuatro pero en letras ok por ejemplo solo para hacerse lo sé rapidito en la primer en el primer audio o en la primera persona ella dice que la la veamos las imágenes verdad dice que en la parte en el piso de abajo vive una familia y que en el segundo piso en la segunda planta vive otra familia dice que la familia la que vive en el segundo piso es buena onda pero que la familia que vive en el piso de abajo es bastante ruidosa entonces esa es la pequeña es lo pequeña la pequeña descripción cuál imagen creen que está describiendo la persona número uno de las cuatro que tenemos acá la última ajá la última bueno el apartamento creo que no puede ser porque solo dice la primera y la segunda y acá vemos que tiene un puño entonces como que no pega ajá el edificio ajá entonces en este caso dice que en la primera planta y la segunda planta entonces debería ser esto ahora como esta es la primera persona es decir la primera que he describido es la primera persona acá voy a escribir one el número uno ahora si en la segunda descripción por ejemplo me describí en el apartamento ah entonces en ese espacio voy a poner two ok y así tengo que ir con cada audio si la segunda persona me describe un cuarto ah entonces ese va a ser el número dos y tengo que escribir el número dos en letras ok o si esta fue la cuarta pero será la más fácil sí pero o sea será la más fácil ahí solo hay que yo no lo había atendido todavía ahí solo hay que identificar o tratar de 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 escuchar los elementos de de ¿cómo se llama? los elementos de de muebles que mencionas ajá las descripciones probablemente iba a escuchar que hay una small house una casa pequeñita o un edificio ajá son palabras claves que nos ayudan a decidir cuál es cuál en ese cuarto solo es un cuarto ¿verdad? ahí probablemente no mencioné la cama que ahí está la la cocina veo yo un poco por ahí eh no hay mucho ¿verdad? entonces a eso es lo que tenemos que que guiarlo ¿verdad? un punto muy importante acá es que no tenemos que poner mayúsculas ni puntos ¿ok? el número así así tal cual ¿ok? el número en letras porque si lo ponemos en números ahí sí sí puede ser que lo tire correcto ¿ok? pero ahí está ¿ok? ahí sería de identificar y tratar de de enfocarse en esos en esos pequeños detalles vamos a ver antes de antes de irnos solo quiero corroborar la última parte de la asistencia vamos a ver Alicia está ¿verdad? present teacher thank you Ciro thank you Edgar present teacher Edgar Javier perdón Eric Javier Jendal present teacher y un Mónica Vanessa y Rosa María I am here thank you excellent ok chicos recuerden tratemos de finalizar la plataforma para mañana si tienen alguna duda no deben escribirme a WhatsApp ok ahí voy a estar pendiente para poderles ayudar en lo que necesiten mañana vemos el examen y recuerden que para antes del antes del miércoles en la mañana ya tiene que estar finalizada la plataforma por lo menos con el 80% ok así que thank you so much have a good night y nos vemos el día de mañana ok bye bye thank you bye 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 good night